¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 15 de la serie, en el cual nos vamos a dedicar básicamente a conseguir un montón de tesoros que nos habían quedado pendientes y que no podíamos acceder antes. Pero al obtener la manivela esta que obtuvimos donde muró, vamos a poder obtener incluso un tesoro de Dimitrescu bastante valioso, vamos a poder recorrer algunas zonas que antes no podíamos y aparte de esto vamos a obtener lo que estaréis viendo seguramente tanto en la miniatura como en el título de este episodio y vamos a obtener mi tan queridísima en esta saga, mi tan queridísima Mamnun, que aquí se llama la Wolfsbane. Aquí es la Wolfsbane que tiene un diseño precioso, lo estaréis viendo seguramente en la miniatura y por fin la vamos a obtener. Veréis que pedazo de pepino de arma, como parte la vida, por así decirlo. Así que nada gente, no os digo mucho más para no spoilearos el episodio, lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y que lo estoy dejando abajo en la descripción donde ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, village, episodio 15, espero que os guste. Vamos a romper esto, dame esta hierba que puede venir muy bien. Dame esto, dinerito. ¿Y aquí qué tenemos? Madre Miranda, me dio un frasco de Rose, no le caigo bien a nadie, por eso me sorprendió que no me dieran de lado esta vez. Aunque Heisenberg dijo que por eso todos recibimos una parte de Rose, la ceremonia no puede hacerse si no estamos todos. A mamá no pareció importarle, mamá dijo que Rose es la anfitriona. Con ella madre puede recuperar a su verdadera hija, incluso si lleva mucho tiempo muerta. Pero si madre lo consigue, ¿qué va a pasar conmigo? No soy su verdadero hijo, ¿me va a abandonar? No, no quiero que lo haga. No, 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 no. Se ha vuelto loco el moreao este. ¡Se ha vuelto loco! ¿What? ¡Ah, otro para combinar con la llave! Llave de seis alas. Y se ve algo en la tele, ¡ojo! Eres mejor de lo que pensaba. ¿Quién eres? No, vamos. Ya nos conocemos, aunque no es que eso importe. Este es Heisenberg. Eres el último imbécil en mi camino, ¿verdad? Tienes agallas, lo admito, Ethan. ¿Pero qué vas a hacer cuando tengas los cuatro frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte. ¿Ahora estás de mi parte? No te pases. Te mataría si no me sirvieras. Hay un fuerte, no muy lejos, de la aldea. Ve allí y coge mi frasco. Haz eso y pasarás. Primero, dirígete al cementerio. Puto egocéntrico. Al cementerio. ¿Qué coño es esto? ¿Está vivo? No lo puedo romper. Por más que lo intente... Y no hay nada más. Ah, aquí es donde le cogí el frasco. Es verdad. Claro. Vale, 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 vale. Era para acá. Y aquí va la llave de las seis alas. Efectivamente. De lujo. Y ahora estoy... Anda, mira dónde... ¡Eh! Arma oculta de Moreau. ¿Pero cómo cojo eso? ¡Eh! No sé por dónde ir para coger eso. ¿What? Pues me gustaría mucho coger eso, la verdad. ¿No habrá por aquí alguna entrada que no he visto? Que parece que está como para acá. Hmm. ¡Qué raro, tío! ¡Ay! ¡Me dejo eso! ¡Qué putadón! ¿Cómo se irá para conseguir eso? ¿Para conseguir ese arma, tío? Laberinto. ¡Ay! Tampoco he conseguido la bolita para el laberinto. Es verdad. ¡Ah! Estaba por aquí, no muy lejos, ¿no? Estaba... ¿Dónde? Ahí arriba, creo. No he conseguido la bolita tampoco. ¿Qué coño me faltará entonces? ¿Qué coño me faltará entonces? ¡Ay, qué pena, macho! ¡Qué penita, tío! Pero es que, claro, esto me lo marca todo en verde. Voy a volver... ¡Qué pena! Me tengo que volver al pueblo. Tengo que volver al pueblo y... Investigar con la manivela las cosas que nos hayamos dejado. La puerta de las gallinas, por ejemplo. El puente este donde había hombres lobo también. Y me falta algo más. Aquí hay un molino, ¿no? Que puedo usar la manivela o algo así, creo. En lo que es la entrada de... De esta zona. Me parece. Me quiere sonar, ¿eh? Vamos a ver. Pues lo que tarda esto en subir, tío. ¡Es impresionante! ¡Qué alto está! Bueno, más bien que bajas están las minas. Porque son las minas del rey Salomón. Ahí que... Venga, hombre. Llega ya, joder. Por el amor de Cristo. ¡Qué alto está esto, tío! ¡Qué alto! Espectacular. ¡Oh! ¡Por fin! Estamos en la superficie. A ver. Aquí bajé todo esto. Por aquí creo que había para poner... La... La esta. La manivela esta. Por aquí. Por alguna zona de estas. ¿Eso qué es? Puerta mecánica. ¿Ves? Aquí. Aquí, aquí. Eh... Esta. ¡Hala, ábrela! ¿Y esto dónde va a llevar? Me pregunto yo. Laberinto. Ah, que creo que no estaba abajo, es verdad. Estaba por aquí, cerquita. ¿Esto lleva al laboratorio? ¿De qué? Hay los pájaros. Los jalalitos. Mira, una caja. Por ahí abajo. ¿What? No tengo... No tengo. Espera, voy a meterme por abajo un segundo. A ver qué hubiese por aquí. Y luego cruzamos. Bueno... What? ¡Parta! ¿Mueres? ¡Parta! ¡Toma! ¡Parta! ¡Muere! ¡Ah, que está viva todavía! ¡Qué dura! ¡Has metido dos tiros de escopeta, macho! ¡Polvora! Yo creo que sí que tenía que haber... ¡Ah, es lo mismo! Te llevo al mismo lado. ¡Míralo! ¡Bueno! ¡Bola de sirena! ¡Vale! La bolita. Ahora nos haremos lo del laberinto también. Muchas cositas, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. ¡Eh! Munición de Magnum. Me estoy inflando a munición de Magnum. ¿Pero dónde está la Magnum? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¿Muerto? ¡Eh! ¡Le he dado a escopeta! ¡Ah! ¡Qué cojo! ¡Qué cojo! ¡Parta! Lo he sabido rico, por lo que se ve. A ver. Munición del francotirador. Nada más en esta choza. No parece, ¿no? ¡No! ¡Ah! Y por aquí creo que se llega al cofre, ¿eh? ¿Dónde está el bicho este? ¡Toma! A ver, a ver. ¡Joder! ¡Impresionante! ¡Mátalo! ¡Ahí! ¿Dónde está el otro? No le veo. Sí le veo, sí le veo. ¡Muere! ¡Ah! ¡Me ha dado una ala de cristal de esas para vender! Vale. ¿Quién es? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me ha salido por la retirada, eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ese está muerto, creo. Sí. ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Qué pena me da! Muerto. Cuido químico. Más. Vale. Algo más aquí en la chocilla esta. ¿Me sale? ¿Me sale? Sí. Está cogido. Vale. ¡Qué guay! Y aquí dentro... Estoy escuchando a alguien, eh. No sé a quién ni dónde, pero estoy escuchando a alguien. Cerrado. ¿Qué se oye? No me toquéis los huevos. Aquí dentro va a haber alguien. Un lobito, ¿a que sí? ¿Qué? ¡Qué duro! A tomar por culo el lobito. Dame pólvora. Madre Miranda me dio una montaña. Ahora puedo hacer muchos experimentos con Cadou. Este será mi laboratorio secreto especial. Hoy he hecho tres experimentos con Cadou, pero explotaron todos. Vaya desastre. Puse el Cadou y luego intenté inyectar sangre de lobo en la espina dorsal. El sujeto tuvo convulsiones fuertes y mató a mi ayudante. No puede controlarlo. Así que lo enterré en una jaula y ahora tengo que alimentarlo. ¿Cómo? Anda. ¡Oh! Hostia, qué bonita, ¿eh? ¡Oh! Qué bonita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo Magnum! ¿Quién quiere conocerla? Yo lo siento, pero voy a gastar un disparo, ¿eh? Lo siento mucho. Con el primero que me encuentre le voy a hacer pan en toda la boca. ¡Que cárgala! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto! ¡Me parto! ¡Coño! ¡Mira quién es! ¡Por justo! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Lo he matado! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Me descojono! ¡Eh! Espera, espera, espera. Aquí hay algo, ¿no? ¡Lo he matado de dos tiros, chaval! ¡Mira! ¡Que hay aquí un pozo de estos! Unión de pistola. Vamos a ver qué hay aquí. Algo interesante. Lo del anillo, por favor. Proyectiles cegadores. Lo del anillo, eso no lo voy a conseguir. Es que no lo voy a conseguir. No sé dónde estará. Algo me dejé en la casa de las Dimitrescu, ¿eh? Yo creo que este anillo ya no voy a conseguir lo que vaya combinado con él. Yo creo que no. ¡Eh! Hierba. Vale. Anda, mira, una tirolina para volver antes. Pues sí, la voy a coger. Porque total... ¡Hala! Nos vamos en tirolina. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole los caracoles! A ver... ¡Ah, qué tontería! Vale, pues nada. Nos tenemos girapata. ¡Oh! ¡Qué decepción! ¡Ay, el bichito! ¿Cómo le he puesto con la Magnum? Es que la Magnum... Es que la Magnum, tío... Sea en el Resident Evil que sea... La Magnum es la hostia. Me encanta, ¿eh? Por aquí tiene que estar lo del laberinto. Que lo quiero hacer, claro. Aquí, aquí está, aquí está. Aquí está. A ver, la bolita. ¿Dónde está la bolita? ¡Muevo la bolita! ¡Muevo la bolita! ¡Muevo la bolita! ¿Eh? 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 ¿Vale? Lo problema es que no veo una mierda. ¡Anda! ¡Qué nivelón, eh! ¿Eh? Despacito. Vamos por aquí ahora. Ahora para acá. A ver. Ahora cae para allá. Vamos por aquí. Venga, muevete para allá. Para acá ahora. Por aquí. ¿Dónde está la bola, tío? Ahora para acá. Ahora para acá. Si quiere caer. Ahora para aquí. Para aquí. Para aquí. Y para aquí. Hecho. ¡Ole, ole! Cráneo verde amarillento. Vale. Llevamos de momento todos los pulls de eso. Están hechos. Así que de lujo, macho. Y ahora tenemos que hacer lo de aquí. Eh. Y lo de aquí. Creo que eran los dos sitios que me faltaban. Por comprobar con la manivela esta. Creo. Y me sigue resultando. Una reverenda putada. Esto. Que yo creo que me lo he dejado. Yo creo que eso ya no lo puedo coger, eh. Mira. Y aquí hay un pozo también. Claro. Pero si aquí hay un pozo. Aquí no tenía todavía la manivela. O sea. Que aquí se puede volver de alguna manera. No sé cómo. Pero se tiene que poder. Así que. Hmm. Hay que tener eso en cuenta, eh. Que allí puede ser que haya algo potente. Algo importante. Puede ser. Vale. Pues ya llevamos. Tres bosses, macho. Ni tan mal. Ahora quiero hacerlo de las gallinitas. Quiero matar gallinas. A ver. Creo que por aquí, ¿no? Salgo. A ver. Yo salgo por aquí. Puedo venir para acá. Y ahora. Tengo que ir por aquí. Por aquí detrás, ¿no? Sí. Vale. Eh. Abre esto. Anda. Muchas cositas que estamos consiguiendo. Eso está muy guay, macho. Vale. A ver las gallinas. Que no se me escapen. Tú el primero. Vale. Pollito. A ver. Otra menos. ¿Dos había nada más? Más pollo. Y ya. Coño. En esta letrina he estado, ¿no? Y si subo por aquí, ¿qué pasa? ¿A dónde me lleva esto? Oh. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hay un cofre ahí encima. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostias. ¿Qué coño? Pues no me lo esperaba eso, eh. Si voy corriendo, llegar ahí... Nada. Se cae, pero vamos, en seco, chaval. Voy a ir ahora... Voy a ir a ver al señor vendedor. Y luego del señor vendedor me voy a venir para acá y voy a coger eso. Así que... A ello. Al Leo. Por aquí, papá. ¿Cómo? Esta flecha no estaba antes. ¿What? Viene un segundo a la iglesia también. Voy a guardar. Por si acaso. Produst está esperando. ¿Qué va? No canta a trampa, eh. ¿A que no? Para nada. No, no huele a trampa, ¿no? Ahí va, que esta no es la iglesia, coño. Espera, espera. No huele a trampa, no, no, no. Para nada. ¡Hombre! ¡Quieta ahí! Lo siento. Bestia. Tiene que haber otra por aquí. Mírala. ¡Qué dura! Más bestia. Vale. Oye, ¿se abrirá ahora esto? ¿O no? No hay más bichos, ¿no? Igual me dejo algún bicho por ahí. Ya, voy a intentar examinarlo todo por si acaso. Creo que no. No parece, por lo menos. El espectáculo debe continuar. Qué mal me huele esto, eh. A ver. Y el puente este, ¿cómo coño lo puedo volver a bajar, tío? No puedo. No. No tiene pinta. La verdad es que no. La cuerda no es nada. No sé. Muy extraño todo, ¿eh? Tengo que ir para allí. ¿A la K? Espera, espera. Que yo antes quiero ir donde el señor este. No nos pongamos nerviosos. Vámonos con la calma. Voy a hacerlo de este señor y voy a guardar. Por aquí. Por aquí, por aquí. Se va a París. Hombre. ¿Qué tal, señor? Otra vez. Mis disculpas. Mis disculpas. My apologies. Framento de cristal, patí. Ala de cristal, patí. Bestia de cristal, patí. Moreau cristalizado, chaval. Aún puedo sentir su mirada. ¡Ah! Anillo de platanada, rubí de sangre, 3.000. ¡Valioso y combinable! ¡Ah! ¡Para el anillo! Cráneo verde, amarillento. Estos humanos cristalizados pertenecen al laberinto situado cerca del molino. Vale. Y ya está, ¿no? 84.000 más. ¿Está el señor moro? A ver, un segundo. A ver si puedo combinar esto con el anillo. Me muero por ver los frutos de sus hazañas. No. No es para el anillo, ¿no? Esto, de hecho, son tres cosas. Bueno, pues tómese su tiempo. Vamos a ver. ¿Puedo hacer algo de esto? Sí, puedo hacer este. El meaty-tay de tres sabores. Pues házmelo. ¡Pam! Todo listo. ¡Pam! ¡Pam! Eh, vale. Aceptar. Ya está, prepáralo. ¡Ay, me falta un pescado! Le he conseguido nuevas chucherías, señor Winters. No, pero devuélvemelo. Hijo puta. No puedo esperar. ¡Ah, este sí! Disculpe un momento. Me va a aumentar la salud. ¡Qué guay! Este sí que lo he podido hacer. ¡Cállate! Tochitura de puro. ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Coco! La salud más se ha aumentado en gran medida. ¿Qué duro poder disfrutar de un plato así? Nos falta un pescado. Para hacer lo otro. Y ciorba de pork. Tengo la bestia, pero no tengo ni el pescado. ¡Ah! Me falta uno de pescado. O sea, con dos de pescado puedo hacer este y este. Podría hacer estos dos. Con dos de pescado. Y luego necesito otros seis más y el pescado de primera. Que vete tú a saber. Vale. A ver, ¿qué me vendes? Algo interesante. No. ¿Y qué me mejoras? ¡Oh! Mejoremos. Mejoremos. Un momento, por favor. Recarga. Venga, va. ¿Por qué no? Sí. Vale un mejorar del todo. No importa. Todo listo. Esto. Súbele la potencia. Vale. Súbele la capacidad. A ver, espérate. La potencia de la pistola. Súbela también. Y de momento creo que esos 50.000 me los voy a ahorrar. Sí, me los voy a ahorrar. Definitivamente sí. Vale. Gracias por su patrocinio. De nada, hombre. ¿Para qué estamos? Vamos a hacer esto de los lobos del puente. A ver qué hay aquí. No sale nadie. Eso es raro, ¿eh? Sabiendo que esto lo puedo activar, que no salga nadie... Me resulta extraño. ¿Y esto dónde va a llevar, tío? Qué raro, ¿no? ¡Au! ¡Oh! ¡Qué coño! ¡Una barca! Y está enfocando para allá. ¡Oh! ¡Ay! Ya sé dónde me va a llevar, yo creo. A ver. Creo que sé dónde me va a llevar. Ay, que la manejo yo. Cállate. Es verdad. Me creía que se iba automático. What the fuck, tío. Qué guapo, ¿eh? La barca, la verdad, que se conduce como una puta mierda. Yo por lo menos. Aquí estoy. Y esto es lo de las Dimitrescu, ¿no? Creo. Sí. Sí, señor. Mira. Voy a poder coger eso. ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Golazo! ¿What? Vale, por ahí puedo volver a entrar, pero espérate. Que voy a bajar esto primero. ¡Qué bueno, chaval! Estamos descubriendo cosas. Y eso me gusta. Mucho, además. Vamos a ver. Esta casa sí la exploré. Sí. Lo que no cogí es el pozo que hay detrás. Aquí. Este de aquí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí en el pocito este? A ver si hay algo interesante. Manivela de pozos. Y me vas a dar... ¿El qué? Una escalera, tío. Una puta escalera. What the fuck. A ver qué hay aquí. ¡Madre! ¡Pero bueno! ¿A dónde baja esto? ¡Oh! Sala de trampas. Y hay cosas. Cerrado. ¿Puedo subir aquí? Sí. ¿Y aquí también? Sí. ¿Y ahora aquí? ¡Olé! ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? A ver. Eh. Tranada de tubo, coño. A ver. Empujar. Empujémoslo. Yo qué sé. Estoy rayado, eh. Con el puzzle este ahora. Hasta ahí lo máximo. Pues que no lo he empujado bien. Vale, que no lo había empujado bien. Ahí. Y este también. Empujar. Ahora yo hago así. Y aquí, ¿no? Bien. Estaba fácil. Estaba fácil. Estaba easy. A ver, ¿lo tengo todo? No. Me queda algo por aquí, eh. Hay que buscarlo. No me quiero ir sin coger todo. A ver, ¿cómo ahora ya puedo subir por ahí tranquilamente? Bueno, claro. Que igual lo que me falta aquí está ahí dentro. Es decir, que si está ahí dentro... Vamos, sube. ¿Qué hace? ¿Qué coño? O sea, si lo que me falta está ahí dentro... Lo podré coger ahora, supongo. A ver. Proyectiles cegadores, munición de magnum... Tenemos aquí... Gran rubí de sangre. ¡Hostias! Y ya está. A ver. Joder, me siguen faltando cosas. ¿Dónde? Hostia, qué peligro, ¿no? Una mina. A ver. Sigue habiendo cosas. No sé el qué, la verdad. Me gustaría cogerlo todo, ya que estoy... ¿Habrá algo aquí? No. Igual me he dejado algo aquí arriba, pero... Lo raro es que no me deje subir, porque me deja volver a visitar casi todo. Pero ahí arriba no, tío. Qué extraño, ¿eh? No, no sé lo que me habré dejado aquí, pero vamos. Que no lo puedo coger. Creo que no. Igual era algo pegado por la pared o algo, ¿eh? Algún cristalito o alguna historia. Lo más seguro. Qué lástima, tío. No hay nada por ahí brillando. Ni nada. No. Ni por aquí tampoco. Nada, pues nos vamos, venga. Porque si no... Y aquí tampoco creo, ¿verdad? Que haya alguna cosita por aquí... No. Vale, pues vamos para arriba, entonces. Lo que he cogido era el secreto de... No. No he cogido eso, ¿no? Qué rabia me da que se me quede esto en rojo, tío. Qué rabia me da que se me quede en rojo. Voy a ir a ver si encuentro el cofre de la Dimitrescu. Que me lo he dejado. Y voy a mirar a ver si puedo combinar ese gran rubí con el otro. Igual puede ser, ¿eh? No me extrañaría tampoco. A ver. Gran rubí de sangre... No, no se puede. Encajaría en algo. Vale. Pues encajaría en algo que no sabemos en qué. Me lo marca como tachado, pero me sigue faltando un objeto ahí dentro. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Por aquí voy a donde el enfrentamiento. No me interesa. Me interesa... Por aquí. Por aquí sí me interesa. ¿Qué le vamos a hacer? Vale Fuck Corrención de esa Ahí Ahí te he visto Ala, 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 ala ¿Qué? ¿Qué es aquello que viene por allí? Buah, zombies de estas tontas Que vengan, que vengan Que se lo explico ¿Qué coño? Lo he hecho sin querer, logro Churrasco Prende fuego a una Moroaisá durante la historia O como coño se pronuncie eso Toma Y la maté Ay, no me ha dado nada Bueno ¿Qué le vamos a hacer, oye? ¿Qué? Ah, que viene otro Pero Eh, se me está ocurriendo una cosa Sígueme, corre Tienes que prender fuego a esto No me sigue Ven, ven Pero corre Corre Ven, 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 ven Ven, acércate ahí Muy bien Te has portado como una campeona Claro, no te da nada porque no dejan de salir Mira la espada, buguea Estatua de la dama dorada Esta sería la Dimitrescu Antes de ser Vampirescu, ¿no? Supongo Munición de Magnum Nada más Ya tengo cogido el tesoro Ja, ja, ja Ala Una cosa menos Bien Nos podemos ir de aquí Vámonos, vámonos Otra cosa menos Qué guay, macho Qué guay A ver Pues poco más me falta, ¿no? Por explorar Rollo Vaya, los viñedos Sí que no puedo ir, ¿verdad? A ver Que no es que me interese mucho ir para allá Pero por saberlo más que nada Y para allá no hay nada más Pues nada Vámonos rectos entonces Vámonos para el pueblito Ha estado bien, ¿eh? Joder, macho Vas explorando un huevo de cosas y tal Me mola, me mola Me mola bastante Y si por aquí En vez de pararme Sigo para allá ¿Qué pasa? ¿Puedo ir para acá? ¿Puedo ir para acá? ¿Y qué va a haber aquí? ¿Puedo pararme aquí? ¿Y esto dónde me deja? A ver ¿Dónde coño estoy? ¡Hostias! ¡El pescado especial! ¡Míralo! ¡Pescado de primera! ¡Mira! ¡Hostia puta, chaval! ¡Mira dónde estaba! Aquí escondido Pues puedo hacer otras Otras dos recetas, creo Si no me equivoco ¡Ay! Lagazo ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto? ¿Qué me va a salir de aquí? ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso me va a salir de aquí! ¿What? ¡Qué susto! ¡Moneda antigua! Vale Pistola Y un maletín Agarre frontal Para la W870 Attack Pero eso no la tengo, ¿no? ¡Ah! Para la escopeta ¡Claro que la tengo! ¡Hostias! ¡Potente, potente! Y tengo esto del rifle Que no se lo he puesto ¡Soy gilipollas! ¡Ahí! Y encima se me ha recargado Con lo cual De lujo A ver Secuencia de ADN Completada Similitud del 99,95% Con la mutomicosa De Dulvey La desviación del 0,05% Se debe Atribuir a cambios artificiales Humanos Lo que probablemente indica Que esta es la fuente La investigación Continuará Tratando de averiguar Cómo consiguieron Las conexiones Extraer el hongo La colonia Fúngica Se ha esparcido Por toda la aldea Si tenemos en cuenta El incidente De los Baker Los anfitriones De la mutomicosa O mutomiceta Son parte De una red De conciencia Si esa red Está vinculada A este lugar Podríamos decir Que este organismo Es como una unidad De almacén de datos Si ese es el caso ¿Qué tipo de datos Busca Miranda? ¡Ay! ¡Qué rayadas, tío! ¡Hala! Todo, todo, todo para mí ¿Y esto se abre? No se abre Pero hubiese estado bien ¿Tengo todo cogido? Sí Hay aquí Una cueva secreta Tronco Pero What the fuck Pues no me lo esperaba Lo que no sé Lo que coño Se... ¿Qué coño? ¿Pero qué viene? Si son mierdecillas Zombies de esto ¡Míralo! Toma, cabecita loca No me toques las pelotas, eh ¿Qué quieres? ¿Probarla? Toma, probadla A ver ¿Quién se levanta? ¿Tú te levantas? Toma, por levantarte Ah, que estáis vivos los dos Toma, por estar vivos los dos Y este sigue vivo ¡Muere! ¿Se murió? Se murió ¡Hala! A cagar El ruido ese Están vivos los árboles ¡Qué cojones! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Aquí no se nos ha perdido nada más Venga, va Corre, corre Y ya sí que me puedo pirar de aquí también Ya tocaría avanzar a la siguiente zona Qué guay, tío Sigue faltando algún animal Pero no sé cuál será No sé cuál será Bueno ¿Qué coño? Me faltan Seis pescados, ¿no? Creo que es lo único que me falta para hacerlo todo Creo No lo sé seguro Pero creo que sí A ver A ver, ¿qué haces? ¿Te bajas? Ahí Vamos a ver Voy a hablar otra vez con el Con el vendedor Está para aquí Yo creo que me he dejado algo para el anillo, ¿eh? Es que me resulta tan extraño Llevarlo durante tanto tiempo Pero mucho, ¿eh? A ver Moneda con un diseño muy intrincado Parecida a la de la casa Las de la casa de los Baker ¿Cómo? He hecho ahora las monedas también Estatua inspirada en Dimitrescu ¡Qué narcisista! ¡Hola! Bienvenido, Ethan Bienvenido, bienvenido Mira, te voy a vender Los rubíes los voy a guardar de momento La moneda esta para ti La estatua esta para ti Y ya está No tengo mucha más cosa De momento los rubíes y eso no los guardo Encantado de comprarse A ver Hazme Esto Tenemos todos los ingredientes Y esto me aumenta la salud Más todavía Muy guapo, sí Perdón por la espera Mi titei de tres sabores Ala Papea te lo, Ethan La salud máxima ha aumentado No me importaría Y también puedo hacer ¿Cuál hemos dicho? ¿Este? No se rinda aún Sí Reduce el daño en gran medida Y permanentemente al bloquear No puedo esperar Disculpe un momento Ala Házmelo Listo Me encantaría Que lo prepara también Ala Se ha reducido en gran medida El daño recibido al bloquear No me importaría repetir Para aumentar la velocidad de movimiento Pero lo único que tengo Es el pescado de primera Me faltarían seis pescados normales Tener hambre Puedo Puedo mejorar algo más Pero realmente no sé si debería Porque Es que La recarga ¿Qué? No importa Todo listo Nah Esto de momento no lo subo más Que tenga una gran aventura Gracias hombre Vamos a ir a guardar otra vez a la iglesia Vamos a ir para allí Hacer un save A ver Está aquí Todo esto está cogido Todo lo del pueblo cogido Todo cogido Y recogido Vale Todo por ahí cogido Y esta va a ser la siguiente zona La de Heisenberg Que hay dos Dos grandes recompensas De estas Por aquí Por el principio No hay nada Vale Pues vamos a la iglesia Entonces A guardar A guardar A guardar Se va por aquí ¿No? Si no me equivoco Aquí Por aquí Vamos para aquí dentro ¿La habéis escuchado? ¿La habéis escuchado? ¿Verdad? No estoy loco ¿Quién ha sido el que ha pegado ese grito? Que salga si tiene huevos ¿Eh? Estoy aquí Si tiene huevos de salir Hazlo Que no tengo problema No sé ¿Quién coño ha pegado ese grito? Por cierto ¿Y el gran Dujón? ¿El líder este de los lobos? ¿Va a salir? No sé si saldrá en algún momento Yo espero que sí Me gustaría asesinarle La verdad Guardemos pues De lujo Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Un montón de tesoros Incluido el tesoro De las Dimitrescu Que yo me creía Que no iba a poder acceder Pero sí Se accede Mediante el puente este Que habéis visto Hemos recorrido Varias zonas secretas Hemos conseguido Muchas cosas Y la más especial Y ya habéis podido ver Su potencia Esta pedazo de Wolfsbane Esta magnum Increíble O sea Me encanta Me parece Preciosa Ya digo Y está sin mejorar Cuando la mejoremos No quiero yo imaginarme El daño Que hará Semejante bestia Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Por hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más Gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas ¡Suscríbete al canal! Cuguitas Cuguitas Cuguitas